con los incendios que se vienen registrando en la zona. Ayer ha sido en la zona del Chorro, Virgen de la Peña, en la zona del Rinte, Barrio San Roquito, en distintos lugares. Pero un foco ignio muy importante se registró, se incendió el quincho de Radio Nacional Tartagal. Lamentablemente sufrió daños muy graves. Hasta ayer a la tarde trabajaron bomberos de la Policía de la Provincia de Salta, bomberos voluntarios justamente para tratar de apagar ese foco ignio. ¿Qué es lo que relata a los vecinos? Que había tres jovencitos ahí en el lugar jugando con unas botellas. En cuestión de minutos, ayer en horas de la tarde, pasadas las 18 horas, lamentablemente se prendió. Cuando el personal salió a ver, porque otros niños estaban jugando, porque es un predio muy grande, le avisaron, salieron, el quincho prácticamente se estaba consumiendo por completo. Llegaron de manera inmediata los bomberos para acudir y tratar de sofocar, se perdió una historia, hace 20 años que está construido ese quincho, lamentablemente se consumió por completo. Daños materiales gravísimos, no hubo personas lesionadas, pero sí un profundo dolor, porque Radio Nacional Tartagal es una emisora con muchos años aquí en la ciudad, 43 años ya tiene, este quincho tenía 20 años aproximadamente, es el lugar de reuniones, donde se han llevado a cabo muchísimos programas también, el programa Chaqueño por la Vecina salía desde ese lugar, incluso todos los años cuando se hacen los aniversarios o distintos festejos, es el lugar de punto de encuentro. Lamentablemente el quincho ya no está, porque se consumió por completo, hablamos del quincho de Radio Nacional Tartagal, un predio que es muy amplio y que lamentablemente no solo ha sufrido el incendio en el día de ayer, sino también otros puntos, ¿no? Así que llamamos nuevamente a la reflexión, porque muchos de los incendios se producen por quema de pastizales, que después no se pueden controlar por el viento, o lamentablemente como sucede en estos casos, por la acción humana del hombre.